Tengo 14 años, yo estudio, estoy en el octavo grado. Mi papá trabaja en jardinería y mi mamá en limpieza. Yo canto en un restaurante y en fiestas. Y todas las propinas que he agarrado, la he guardado para apoyar a mis papás y para comprarme un vestido para esta noche. Mi sueño es ser una cantante y yo sé que lo puedo lograr. Y arriba, Río Verde, San Luis Potosí. Ay, por ese querer, pues, ¿qué le ha de ser? Si es que por la borrachera dices que todo. Pero qué cosa, chiquitita. Pero no todo. Pues más o menos cuánto. Pues más o menos todo. Lo perdí. Qué chulada de muchacha.